¿Estamos en comunicación con Vilouta? ¿Está Paulo Vilouta? Me gustaría hablar con Paulo Vilouta porque están interviniendo en este momento la AFA. Buen día, Paulo. Pamela, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos podés dar un pantallazo de qué está sucediendo en este momento en la AFA? Mira, lo que se hace es una intervención, por supuesto jurídica, pero que tiene un asiento económico. No significa que la AFA llega un interventor para manejar todo y desplazar a las autoridades. Por ahora, lo digo entre paréntesis, esto tiene que ver con una explicación que empezó Luis Majul en nuestro canal, en La Cornisa, que tomó a Graciela de España, que hoy es legisladora, lo presentó a la justicia, que lo investigó la jueza Servini de Cubría, y hay 172 millones de fútbol para todos que nadie puede justificar. Además de esto, la AFA que debe aproximadamente, y todos los clubes, unos 3.000 millones de pesos, están de 300 millones a la FIB. Y la AFA que nos decían que era rica, hoy es una AFA pobre. Entonces lo que se ponen son 3 personas, desde el acento jurídico, a controlar la economía de la AFA y tratar de encontrar el dinero de estos 172 millones que nadie puede justificar. O sea que a partir de ahora no van a tener una autonomía económica, sino que van a estar intervenidos económicamente por la justicia. No tienen tarea fácil los controladores, ¿no? Porque no aparece registro en ningún lado, era como que recibían el dinero y después no había unas cuentas claras, el famoso libro de cuentas nunca existió, la transparencia de las cuentas en el fútbol. Sí, mira, es un escándalo. Lo de la FIFA nos permitió poder confirmar un montón de cosas. Esto se manejaba como los viejos almacenes de barrio, donde cada uno, uno, ¿no? Que era el presidente de la AFA, Julio Grondón, hacía lo que quería, manejaba la caja, manejaba los cargos. Sí, pero eso era de público conocimiento, Pablo, porque ahora no nos vamos a sorprender. Claro. Hace muchos años que pasa esto, y sin embargo ahora, después de que se investiga la FIFA, nos agarramos del escándalo y nos hacemos lo que, uy, sí, en realidad esto en Argentina no puede pasar, si pasó toda la vida. ¿Quiénes pueden caer? ¿Y quiénes están aptos para hacerse cargo y ser transparentes y ser honestos? Sí, pero ¿sabés qué? También es bueno, más allá de lo que es la condena de la gente a muchos personajes públicos que no pueden andar tranquilos por la calle y que son observados. La gente en el fondo dice, che, estos son ladrones, estos son corruptos. Que la justicia siempre aclare, porque en cuerpos colegiados hay gente decente y hay gente deshonesta. Sí. Que metemos todos en la misma bolsa y no corresponden. No, es políticamente correcto lo que decís, Pablo, pero en el fútbol me temo que me parece que si desaparecieron 172 millones sería bueno poder encontrar algo de ese dinero que buena falta le hace, bueno, a la gente. En realidad a todos los clubes, y si hablamos que es dinero del fútbol, a los clubes, pero a nuestro país en general. Yo te quiero agradecer, Pablo, seguramente vamos a seguir en el noticiero con este tema a lo largo del día en América. Un beso grande para todos y uno para vos. Chao, chicos. Muchísimas gracias, Pablo. Chao, 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 chao. ¡No!